... Abrimos este bloque y con él abrimos la mesa de cada martes Política y Economía, Mario Pensaba ¿Cómo vas? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, programa cargado Cargadísimo Vamos a ir por todos lados, Dante Leguizamón, buenas noches Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, muy bien Periodista invitado hoy de La Voz del Interior, Adrián Simeoni, buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo va? ¿Cómo les va a todos? Bien, muy bien, gracias por venir Vamos Arrancamos y lo que decíamos, en primera instancia, precandidatos a diputados por Unión por Córdoba Paulo Casinerio y Daniel Paserini, buenas noches, bienvenido Buenas noches, gracias por la invitación Gracias por venir En plena campaña, en pleno momento, bueno y me imagino que viajando mucho Esto también es hacerse un tiempo y llegar, ¿no? Sí, la verdad que quizá esta sea la parte más distendida del día Porque llegamos a horario, sabemos que, bueno, no sé para Pablo, pero para mí acá, o esta noche, después de esto ya me puedo ir a mi casa y termina la jornada Pero bueno, estamos haciendo lo que nos gusta, nadie tiene derecho a quejarse de esto ¿Y cómo le digan? Muy bien, muy bien, quedan 48 horas, todavía falta un montón Ah, quiere decir, si usted me dice que quedan 48 horas, quiere decir que no la tienen asegurada Es que, a ver, el que diga que tiene asegurada una elección 48 horas antes, 72 horas antes O no trabaja, o le miente Nosotros entendemos la campaña política Ustedes recordarán que hace 4 o 5 meses, si o no, va a ser una campaña baja intensidad Para los que sentimos la política con una actitud militante Y que la hacemos desde siempre La intensidad es una constante Claramente una campaña no tiene que ser el vale todo Creo que en este sentido me parece que estamos en Córdoba respetando eso Pero lo hacemos, yo por lo menos la vivo intensamente ¿Se pueden pedir pronósticos a los políticos en este programa? Sí, por supuesto Vos podés pedir, después que te lo den ya le traerían a otro costal ¿Qué va a pasar en este hecho? Traer a la chica del tiempo No, tenemos una muy buena expectativa para el domingo A ver, es una elección en la cual Recién estas semanas se está empezando a ver como que la gente está interesada Yo siempre conto una anécdota con Pablo Fuimos a Río Cuarto hace dos semanas atrás con Martín Yallora Y caminamos por la Plaza Roca Hasta un hotel donde había una conferencia de prensa Era un lunes a la mañana, hacía mucho frío Y había un grupo de militantes de Cambiemos en una esquina De Unión por Córdoba en otra Muy poca gente Se acercaba a pedir los folletos Seguramente alguno que era partidario Y en el medio de la plaza había como 200 personas alrededor de una mesa Y yo le digo, ¿che, esto de qué partido son? Me dicen, no, hay gente que está firmando un amparo por el tarifazo del gas Eso un poco también marca que hoy la gente Tiene otras preocupaciones Por esta elección Que para muchos es una elección como que, bueno Que hay que ir porque hay que ir Creo que la de octubre es para el corriente de la gente la que vale Para nosotros valen las dos Pablo, bueno, un gusto conocerte Porque sos el candidato menos instalado en los medios Seguramente a nivel territorial ya tendrás tu trabajo Pero me gustaría escuchar ¿Cómo es estar en un partido tan consolidado como Unión por Córdoba? Donde las figuras tienen mucho peso y muchos años El Pasarino es uno de los más jóvenes Pero ya tiene mucho tiempo Instalarse en ese territorio Y hacer política en ese lugar ¿Cómo es para vos? Bueno, es una nueva experiencia Estar en un lugar tan expectante en la lista Es mi primera experiencia de esta envergadura Con lo cual, por eso también es que no he tenido mucha exposición Desde lo institucional Priorizamos siempre el perfil bajo Pero el trabajo arduo Antes que exponernos tanto Pero esta es una posibilidad hermosa La verdad que es muy buena Y que esta apertura que me da Hoy Unión por Córdoba El Partido Justicialista también Tiene que ver, creo yo Con un método que está teniendo Unión por Córdoba De ir proyectando a muchos jóvenes No solamente lo digo en este caso Por esta lista que estamos plagados de jóvenes Sino también por la gran cantidad de legisladores jóvenes Que tiene Unión por Córdoba en la Unicameral Como también la gran cantidad de intendentes Y jefes comunales jóvenes que tiene Hay un recambio generacional importante Y en todo este recambio Bueno, hoy me ha tocado a mí Poder participar en esta lista En un lugar tan expectante ¿Y te van a dejar opinar por vos mismo? ¿O tenés que responder a lo que digan los líderes? ¿Sentís que hay libertad para eso? Mirá, yo siempre tuve libertad Eso desde el trabajo político Que he llevado adelante dentro de la JP Hasta hoy dentro del partido en Capital Hasta en mi trabajo institucional Siempre he tenido libertad Y pienso también que esta libertad Y esta visión particular Que uno puede tener de la política Es precisamente una fortaleza Y una debilidad Y por eso te suman a una lista Con tantas personalidades Como hoy la tiene Unión por Córdoba Paserín, ¿qué está en juego para Córdoba En esta elección? Desde su punto de vista Digo porque en el Congreso Nacional La bancada de diputados del peronismo de Córdoba Normalmente hace como un rancho aparte Siempre Tiene poca fuerza para plantear sus cuestiones allí ¿Qué es lo que está en juego? Imagino que para ustedes es más que nada El realineamiento de los poderes políticos Adentro de la provincia, ¿no? Sí, Adrián Pero además me parece que justamente Vos marcabas bien que El rancho aparte O una posición, si se quiere, provincial Hoy llegamos a esta elección Con una previa, digamos De mucho diálogo entre los gobernadores peronistas Entre los cuales Schiaretti ha tomado la iniciativa Para comenzar a planificar una agenda Política y claramente parlamentaria De cuestiones que nosotros planteamos Como centrales en nuestra propuesta Ir a discutir por los recursos federales Ir a discutir la reforma tributaria Esta cuestión de la que muchos hablan Pero que pocos deciden Y que quizás sea la oportunidad Que la Argentina viene esperando Desde el año 94 La asignatura pendiente de la reforma constitucional Es la ley de coparticipación Y claramente 5, 9, 10 diputados Es utópico Ahora sí se juntan varias provincias del interior Habida cuenta de este valor agregado Que hoy Macri salió a A pedirle a la Corte Suprema Que falla a favor de Buenos Aires Cosa que no es un dato menor Esto en otra época generaba un escándalo Hoy fue una noticia más Pero claramente esto debe posicionar A todas las provincias Y nosotros vamos a estar en ese posicionamiento Más allá de los colores políticos Defendiendo los recursos de Córdoba Es raro ahí Ustedes Creo que el PJ de Córdoba Se va a alinear Se va a sumar Al bloque del PJ ¿No es cierto? Al bloque llamado PJ ¿Qué es el PJ? Bueno Es el bloque que lidera Bocio No Titular de la ANSES Y era el señor Que del otro lado Demostrador Le negaba los fondos previsionarios De la SOS Lo que se va a armar Es un bloque del peronismo federal Constituido por un montón De diputados nacionales Que van a adherir Me gustaría verlo No lo voy a responder Ayer Me gustaría verlo Lo único bocio que seguiría A Z bocio Pero ese bocio no Y tengo otro Diego En mi concepción Pero no Mestre Claramente No Diego Armando Este No Claramente Hoy hay muchos Que quieren Referenciarse Por eso te dice La contrarrespuesta Que es el PJ De nivel nacional Nosotros tenemos en claro Que el peronismo coro Tiene una concepción Una identidad propia Pero que claramente En esto de ir a buscar consensos Vamos a tener que dialogar Y consensuar Con diputados Que inclusive También tengan otras procedencias Pero que En la agenda de discusión Vayamos a discutir Lo central Que es la distribución De los recursos Los federales Y los otros Pero eso es interesante Lo que dice Adrián Porque digamos De alguna manera Tiene que ver con una chicana Que viene De cierto sector Que está políticamente Muy lejano Pero uno imagina Que va a haber Una reconfiguración De ese PJ O bueno Donde diferentes sectores El kirchnerismo El sector que representa Bocio Lo que puede pasar Con Randazzo Y ustedes van a tener Que ver Si hay una reconfiguración En serio ¿Están abiertos a eso? ¿Es posible que esa reconfiguración Con un hipotético triunfo De Cristina En Provincia de Buenos Aires? Hoy es que Alete dijo Que está terminada Cristina Pero bueno Ponele que no ¿Es posible que haya Una reconfiguración El peronismo Intente unirse nuevamente Incluyendo a esos sectores? Respondo primero yo Y después que Pablo También opine Creo que A nosotros Lo que nos importa Es la elección del domingo La elección de octubre Nosotros tenemos Claramente Una identidad propia Y después La conformación De lo que vendrá En la Cámara El peronismo de Córdoba Hoy tiene un liderazgo En la figura De Juan Eschiaretti Y nosotros Pertenecemos a ese espacio Claramente Hay muchos sectores Del peronismo A nivel nacional En otras provincias Que juegan otras cosas Y con respecto A lo de Cristina A nosotros No nos interesa Ni nos mueve la aguja A la provincia de Buenos Aires Claramente creo Que el error permanente Es ir atrás De lo que pasa en Buenos Aires Me parece que en eso Tenemos claro Que vamos a defender a Córdoba Y no es un eslogan Ni es un cliché Es lo que Entendemos que En esta agenda política De hoy Debe discutirse ¿Se puede hacer una pregunta más? Sí, claro En ese Vos decís Que no le preocupa Mucho lo que pasa En el PJ de Buenos Aires Pero Fíjate por ejemplo En las épocas En que el radicalismo De Córdoba Fue muy exitoso Era el más exitoso Un partido provincial No podía controlar No tenía No cortaba Ni la pizza En el radicalismo nacional Precisamente Por la deriva Que había tomado El radicalismo bonaerense Que no No comía Ni dejaba comer El peronismo de Córdoba No tiene miedo Que le pase lo mismo Reitero Creo que La discusión Política De la política De entrecasa De la política partidaria Hoy está muy lejos De lo que piensa la gente Por la figura Que te decía antes De la mesa Donde la gente Iba a reclamar Por el tema de la tarifa Versus Los que estaban pidiendo Un voto Quizás pueda ser No es menos que Aretti pueda ser Un referente Importante En el PJ Nacional Córdoba De per se Tiene un peso Importante Como provincia Y hace 18 años Que el peronismo De Córdoba Gobierna en esta provincia Lo hace de manera Exitosa Elección Contra selección Y Córdoba Es una de las provincias Más importantes De la Argentina Y eso de por si Me parece toda una definición ¿En plebiscito Lo del domingo Para ustedes? Creo que 18 años Mira Yo creo que Es una oportunidad Para marcar Principalmente Cuáles son Los Las principales Motivos Que nosotros Estamos marcando Como agenda Importante Que debe tener La nación Dar la discusión Sobre el federalismo Dar la discusión Sobre los recursos De Córdoba Dar la discusión Sobre las políticas Sociales Que se están Implementando A nivel nacional Que creemos Que son deficientes E insuficientes Creo que Es el momento Oportuno Para poder marcar Esa posición Que nosotros tenemos En relación A Cambiemos Y que la gente Tome la propuesta Nuestra como válida Bueno Mario Hablaba de una especie De plebiscito Un plebiscito De gestión Un plebiscito De 18 años En esta elección Será como nunca Que viene La alianza Cambiemos A disputar Cabeza a cabeza Y hasta Con un hipotético Triunfo tal vez ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Lo vieron a eso? Digo ¿Cómo es que de repente Se coló esta fuerza Que hasta le saca votos? No Claramente Cambiemos Emerge como una alternativa Que puso la gente Para que termine Un ciclo en la Argentina Que fue el kirchnerismo En el 2015 La gente en Córdoba Votó masivamente En contra de Más que a favor de Y eso se va a demostrar El domingo Yo creo que Cambiemos Va a mermar Sustancialmente La cantidad de votos Pero el domingo Se definen los candidatos Que van a representar A cada lista Reitero Creo que la elección Para validar Los títulos de verdad Va a ser la de octubre Nosotros en agosto Vamos a jugar No tenemos una lista Interna Somos una sola lista Pero estamos trabajando Y militando Para que el domingo Demostremos el mejor Resultado posible Pero claramente La elección Que va a empezar A definir el parlamento De hecho el domingo Nadie va a poder decir Tengo 5, tengo 4 Tengo 3 diputados Va a ser toda una proyección Pero reitero Me parece que Córdoba es una provincia Muy grande Y cuento una pequeña anécdota Cuando uno anda Por el sudeste De la provincia Por el sur de la provincia Los canales de aire De Buenos Aires En la propaganda política No parecemos nosotros Aparece San Filipo Aparece Bueno, usted está la contenta Aparece el ex No Cuando lo escuchan No dice Garrote, Garrote Es muy gracioso Aparecen los candidatos De la provincia De Santa Fe Y eso también Genera en la gente Entre apatía Y confusión Aparece el ex presidente De Anillaco No lo vamos a nombrar Y bueno Eso también es parte De esta elección Yo creo que Bueno Vamos a ver Pero yo creo que Después del domingo Es como que va a ser También más claro El panorama Y ojalá La participación De la gente Sea fuerte De Córdoba No ha dicho Una sola palabra En el caso mínimo ¿Está de acuerdo o no? Yo le pregunté Esta mañana a Esquiarete Que vino acá Al canal Y dijo que No iba a hablar Por eso No han tenido Definiciones A ver Es una cosa Judiciable Judicial Y realmente Creo que los argentinos Ya venimos medio cansados De todos estos pleitos Que llevan 20 años Sin definirse Con causas de fondo Que siguen sin resolverse Y creo que una buena vez En general A los políticos en particular Y creo que Este caso Que está tan trillado Yo ya no sé Por qué causa Lo quieren meter preso Pero realmente Me parece que Es vergonzoso Que en la Argentina Estos temas No se definan Y que Paradójicamente Se resuelvan 72 Antes de la elección Porque una fuerza política Presenta un recurso Eso es lo más triste De la política argentina Hoy A nivel judicial Una última pregunta Cortita La Liga de los Gobernadores Es como algo Que está muy presente Conociendo el peronismo Quien no gana una elección ¿Puede conducir un espacio Como la Liga de los Gobernadores? Quien gana una elección Claramente Demuestra su validez Esta es una elección Primaria Yo creo que en octubre Hay que definir Cuántos diputados Va a aportar cada uno Y yo creo que la Liga De los Gobernadores Va a ser la Liga De la Justicia En la Argentina Si nos unimos Para empezar a luchar Por lo que nos deben Por toda la plata Que nos llevan Vengo de zonas inundadas Y una vergüenza Que la Nación No llevó ni una alcantarilla Se llenan la boca Hablando de la plata Que mandan a Córdoba Y realmente No han mandado Un solo peso Para obras hídricas Y realmente Eso es lo que hay que discutir En la Cámara Gracias Daniel Gracias Pablo Muchísimas gracias Gracias Vamos a hacer un corte Al regreso Precandidatos de Cambiemos Aquí Sentados en nuestra mesa Habrá también De unidad nacional Habrá de la izquierda Hay de todo De corte Y ya volvemos